¿Aló? Oye, Rogelis, pues contento con lo del director, mi general Vargas. Sí, el ascenso hasta las más altas cumbres. Claro, mano, lo nombraron general de cuatro soles y sin ningún eclipse. Yo feliz, no solo por él, sino por nosotros, Rogelis. ¿No ve que eso nos da vía libre para las vueltas? Sí, en las protestas y tal. Si al man que es el jefe no le dicen nada por lo de los muñecos causados, sino que lo ascienden, pues nosotros podemos seguir frescos dando plomo. Y lo pasado pues olvidado. De repente hasta nos asciendan a todos. ¡Claro! Una distinción del gobierno y del benemérito congreso por servicios prestados. Así sí da gusto salir a trabajar con mucho aplomo. Además nos deshacemos de los gases vencidos. Bueno, Rogelis, como dice el merengue de la patrulla, cógele, cógele confianza, cógele. ¡Chao, mano! Patrullera Castaño, si quieres subir, aliste la pistola y los proveedores que estamos en ascenso. ¡Café Picante!